Muy buenas noches amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TBC Noticias, aquí lo más destacado del día. En el cantón Rumiñahui dos ciudadanos fueron detenidos por robo de accesorios y autopartes de vehículos. Cada uno de los sospechosos tiene 10 antecedentes penales por varios delitos. Operaban en varios sectores del Valle de los Chillos, en Quito y en el cantón Rumiñahui. Se fijaban en vehículos estacionados en sitios oscuros o alejados. Utilizaban herramientas para romper los vidrios y sustraer pertenencias o accesorios. Fueron captados en videos como hacían de las suyas incluso a plena luz del día. La policía estaba atrás de la pista de los sujetos y en una persecución fueron detenidos a la altura del puente 9. en la autopista general Rumiñahui. Miembros de la policía en este caso se percataron en el puente de la Bocatoma de que cruza este vehículo sin placas. Inmediatamente pues realizan la persecución interrumpida logrando la captura de los niños. Los sospechosos se movilizaban en un vehículo negro con el que cometían los robos. De acuerdo a los datos de la policía, los detenidos, uno de nacionalidad ecuatoriana y el otro extranjero, tienen un largo historial delictivo. Que corresponden a los nombres de Juan A. y César B. Los que tienen cada uno 10 antecedentes penales por diferentes causas. En el operativo policial en su poder encontraron varias evidencias que pasarán a custodia para las respectivas investigaciones. Prendas de vestir, dos llantas de vehículos, dos teléfonos celulares, destornilladores, guantes y un arma de fuego de plástico. Una de las víctimas presentó la denuncia en fiscalía. Los sujetos abrieron su vehículo en el sector de Conocuto y se llevaron herramientas de su trabajo. Con indignación cuenta lo sucedido. Lamentablemente lo que yo tenía en mi carro eran cosas prestadas. Entonces es una deuda que ahora obviamente tengo que pagar. El tema de la ventana de mi carro obviamente también se tuvo que arreglar. Entonces es una pérdida económica considerable. Como los demás afectados piden a la justicia que haga su parte para que no sean liberados. Como en otros casos. Estas personas creo que tienen antecedentes. O sea, paguen por los delitos que vienen cometiendo porque muchas veces quedan libres. Informó Priscila Cadena. Una gallera clandestina fue clausurada en Calderón. El establecimiento no tenía permisos de funcionamiento. En el interior había consumo de alcohol, además de la presencia de niños. Calderón, norte de Quito. Las apuestas estaban a flor de piel hasta que les cayó la policía. En la gallera repleta todos querían que el gallo rojo gane. Pero les suspendieron el juego. Ingresaron los uniformados. Hasta que salió el propietario y les dijo esto a los gendarmes. En el interior se encontraban 200 personas. Por lo que procedimos a pedir los permisos de funcionamiento. A lo cual nos indicaron que no lo tenían. El Ministerio del Interior y la AMC procedieron a clausurar la gallera. Uno por uno fueron saliendo los apostadores. Entre ellos madres de familia con pequeños niños en brazos. Miles de dólares se jugaban esa noche. Pero no pudieron culminar con las apuestas. En el interior se vendía bebidas alcohólicas. Y hay que tomar en cuenta que el consumo de bebidas alcohólicas es el detonante. Para posterior que existan riñas callejeras. Y lógicamente existan muertes violentas. La policía alerta de estos eventos clandestinos. Pues quienes asisten son presa fácil de los delincuentes. Que aprovechan la poca seguridad para saquear a los apostadores. En Quito las peleas de gallos y otros animales están prohibidas. De hecho es considerada una infracción muy grave. Que se pena con 10 salarios básicos unificados. Es decir más de 4.500 dólares. Pese a que hay una multa y una prohibición. En la capital lamentablemente se siguen realizando esas prácticas. Informo Marilyn Jaramillo. Al sur de Ambato fueron capturados 7 presuntos integrantes. De una organización terrorista. La policía nacional rescató a una persona que estaba en calidad de secuestrada. Y en poder de los detenidos. Tras una intervención policial en flagrancia en el sector conocido como techo propio al sur de Ambato. Agentes de la judicial de Tungurahua desarticularon una supuesta organización terrorista dedicada al secuestro extorsivo. 7 ecuatorianos fueron detenidos. Dos de ellos menores de edad. Parte de ellos pertenecerían al grupo terrorista Los Lobos que también se encuentran asentados en esta ciudad. En la vivienda llanada encontraron a un hombre que estaba retenido en contra de su voluntad. Según la policía se trataba de una persona que se dedicaba a prestar dinero bajo la modalidad de usura. Pero para que pueda trabajar tenía que pagar un monto que no cumplió. Y a eso obedecería el secuestro. Existiendo ya como antecedente que la semana pasada ya había sido secuestrado por parte de estas personas. Ya habían pagado una cierta cantidad económica para su liberación por parte de aquellos que se podrían llamar jefes. Además encontraron indicios asociativos al delito investigado. Como un vehículo, una motocicleta, siete terminales móviles y dinero en efectivo. Dos de los detenidos registran cuatro y seis antecedentes por robo, hurto, receptación y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Debía pagar una cierta cantidad económica de manera senoanal. La misma que lo habían ido haciendo. Pero sin embargo habían surgido ciertos inconvenientes con aquellas personas que están exigiendo esa cantidad de dinero. La policía les puso a aullar tras las rejas. Informó Iván Casamen. Cámaras de seguridad registraron varios robos en la Magdalena. Los delincuentes aprovechan los semáforos en rojo para asaltar a quienes se movilizan en los vehículos en medio del pesado tráfico. La Magdalena Sur de Quito. Los robos ocurrieron entre las tres y cuatro de la tarde. Mire, un delincuente de blanco observa a quien va dentro de los carros. Se acerca a un taxi. Mete las manos. Forcejea. Y se va caminando con otros dos cómplices como si no pasara absolutamente nada. El robo se consumó en cuestión de segundos. Aquí los vemos otra vez en acción. Asaltaron a otro ciudadano y escaparon también a paso lento. Los conductores pintaron para que alguien haga algo, pero ya era demasiado tarde. Justo estaba en el semáforo y una chica gritó porque le habían jalado el celular. Y justo por aquí han pasado los choros y yo creo que estaba dentro. En el sitio el caos vehicular se ve así. Los testigos relatan cómo operan los delincuentes a cualquier hora del día. Para nadie es desconocido el problema. Al contrario, ya es parte de la normalidad del sector, señalan. O sea, son jóvenes que pasan aquí y esperan el semáforo que se pone en rojo. Entonces es en la parada y aquí en la calle. Es el robo, es abren las puertas. El comercio se ha reducido, afirman los comerciantes. Casi no hay ventas porque a la gente le da miedo comprar. En la parada se camuflan también los delincuentes. Por eso ciudadanos caminan por aquí con las mochilas bien agarradas y hacia adelante. Porque no se sabe en qué momento pueden ser sorprendidos. A veces saltamos los andenes. Informo, Maril Jaramillo. En el consejo directivo del IES compareció ante la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre las acciones emprendidas para enfrentar la emergencia. ¿Se garantizará la continuidad de los servicios médicos? Les contamos en breve. En Guayas y los Ríos, agentes policiales se comisaron cerca de tres toneladas de droga. En otro caso, en un operativo coordinado con la ciudad de Gambía, África, desarticularon una organización narcodelictiva dedicada al envío de grandes cantidades de alcaloide por los diferentes puertos. De forma simultánea realizaron diez allanamientos en las provincias de los ríos Manami y Guayas. En Ecuador fueron detenidas diez personas, entre ellas un colombiano, quienes serían parte de una organización narcotraficante dedicada a enviar grandes cargamentos de cocaína con destino a África. Y para lo cual utilizaban los puertos de nuestro país. El alucinógeno ingresaba desde el vecino país de Colombia en vehículos adaptados con un doble fondo. El centro de acopio lo tenían en Manaví y luego transportaban la droga a bodegas ubicadas en la provincia del Guayas para su posterior contaminación a contenedores. El producto en los cuales ellos combinaban la droga era la sal en grano y también productos denatados de mar. En Gambia fueron capturadas dos personas. En total el operativo dejó 12 detenidos. La investigación duró 36 meses. Estiman que en este tiempo lograron enviar cerca de cuatro toneladas de alucinógeno. Tenemos la hipótesis de que una vez que llegaba la droga al país de Gambia, esta iba a ser introducida a varios países de Europa. Pero no fue el único trabajo. En flagrancia en el sector de Petrillo, en la provincia del Guayas, agentes antinarcóticos allanaron una vivienda donde encontraron dos toneladas de cocaína. Cuatro personas fueron detenidas. La droga tenía pasaporte internacional. Tenemos la hipótesis de que esta sustancia, una vez que llegaba a las cercanías de los puertos, iba a ser llevada a los puertos de Europa. Finalmente, en el caso Relámpago, realizado en el Cantón Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos, encontraron una bodega donde almacenaban 842 kilos de clorhidrato de cocaína. Además, decomisaron cuatro armas de fuego y dos ecuatorianos fueron detenidos. Básicamente, casos realizados en flagrancia, con información reservada que llegó hasta nuestras unidades. En lo que vamos del 2024, han decomisado 72 toneladas, 473 kilos de alcaloide. En Kit informó Iván Casamen. En la localidad de Montañita, del Cantón Santelena, fue detenido el primer más buscado de Lituania. El extranjero es requerido por la justicia de ese país, por los delitos de narcotráfico y contrabando. Agentes de bloque de búsqueda en coordinación con la policía de Lituania, ubicaron al más buscado de ese país. El extranjero caminaba por Montañita, mantenía un perfil bajo, evitaba centros comerciales, lugares de concurrencia masiva. En Ecuador, no tiene cuentas pendientes con la justicia. Un ciudadano de alta peligrosidad, considerado el número uno en tráfico de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización, a través de trasiego de droga. En Lituania, está sentenciado por los delitos de narcotráfico y contrabando. A Ecuador, ingresó el pasado 4 de febrero del 2022 por el aeropuerto de Quito, y escogió el perfil costanero para esconderse de la justicia de su país. No tiene una pena privativa de libertad por 12 años, 8 meses. Por el momento, no se ha determinado si en el país tenía contactos con alguna organización narco-criminal para el envío de droga a Europa. Sobre André Justoqueris, estaba vigente una notificación roja emitida por Interpol, es decir, era buscado en más de 190 países. El trabajo investigativo se realizó con Enfaz, Europol, que es un símil a nuestra Interpol ecuatoriana, y de igual manera con Interpol del país de Lituania. En los próximos días volverá a Europa. En Ecuador se iniciaron los trámites para su extradición. En Quito informó Iván Casamen. Un joven de 28 años de edad fue abatido al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. La víctima fue abordada por un sicario en moto, y pese a que intentó escapar del ataque, lo persiguieron para rematarlo en la vía pública. Una cámara de seguridad grabó el crimen. Un ataque al estilo sicariato cobró una nueva víctima en Manta, provincia de Manaví. Kleper Rolando Quiñones Altos intentó huir de su victimario, que lo alcanzó para rematarlo con disparos en la cabeza. El ciudadano baja de la furgoneta, baja del vehículo, y es perseguido por un ciudadano que se habría estado movilizando en una motocicleta. Y metros después es seguido para que le disparen, le victimen y le causen las heridas por arma de fuego. El hecho ocurrió a media cuadra del parque del sector Altamira. La ráfaga de balas terminó con la tranquilidad del sector. Yo vengo de por allá de Altamira, en el barrio San Agustín. Y me encontré con esta novedad y me he quedado aquí un ratito. Puede ser un familiar o algo. A la escena llegó personal de criminalística y NACEC, quienes realizaron el levantamiento de indicios y del cadáver que fue trasladado al centro forense de Manta. Las unidades del eje investigativo, en lo cual pueden levantar varios, siete indicios balísticos, los cuales fueron impactados en la humanidad de este ciudadano. El fallecido era oriundo del lago Agrio. Las autoridades investigan el móvil de esta nueva muerte violenta. Este ciudadano no ha tenido antecedentes penales y justamente las unidades del eje investigativo ya están levantando la información para poder verificar qué es lo que el ciudadano estaba realizando aquí en la ciudad de Manta. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Mataron a una pareja mientras se movilizaba en su vehículo por la vía Puerto Viejo-Santa Ana, en la provincia de Manaví. Al momento del ataque, ejecutado con fusiles, los esposos estaban con su hija de cinco años de edad, que quedó herida. Una pareja fue asesinada alrededor de las dos de la tarde de este miércoles, en la vía Puerto Viejo-Santa Ana, provincia de Manaví. Según testigos, en este vehículo se movilizaban cinco personas. Los otros tres ocupantes, entre ellos dos menores de edad, resultaron heridos y fueron trasladados hasta una casa asistencial. Una de las lesionadas tenía cinco años de edad y es hija de los fallecidos. El estado menor sé que es grave, está en una casa asistencial de Puerto Viejo, todavía no se sabe su pronóstico. El ciudadano laboraba en el subcentro de salud de esta localidad. El ataque armado fue ejecutado con fusiles, lo que se evidencia en las marcas dejadas por las balas, que atravesaron los vidrios y la carrocería del automotor. Hasta el momento se han identificado aproximadamente 20 indicios balísticos. Parece que han intervenido varias personas en el momento de disparar, porque los indicios balísticos, algunos han caído inclusive debajo del vehículo, otros en la parte de atrás, otros están muy cerca del vehículo y otros cerca del parterre central. Familiares llegaron al lugar e intentaron abrir el vehículo para abrazar a sus seres queridos, que ya estaban sin vida. La Policía Nacional evitó que la escena del crimen se contamine y así salvaguardar el proceso investigativo. El vehículo utilizado para perpetrar este hecho fue abandonado horas después en otro sector. Los cuerpos fueron trasladados hasta el centro forense de Manta, informó Maite Morán. En Quito existe una reducción de muertes violentas, sin embargo, las denuncias de extorsiones aumentaron. ¿Qué acciones tomará la Policía Nacional y el municipio? Les contamos en breve. Dos personas fallecieron y tres quedaron heridas de gravedad en un aparatoso accidente de tránsito registrado en la parroquia Progreso del Cantón Guayaquil. Lo que empezó como una jornada más de trabajo, terminó en desgracia para cinco comerciantes de marisco que se movilizaban desde General Villamil Playas hacia el mercado Caraguay, en el sur de Guayaquil. Las víctimas se trasladaban en esta camioneta que impactó contra un tráiler en una de las curvas del distribuidor de tránsito de la parroquia Progreso, en Guayas. Presumimos que el tráiler invade el carril de circulación cuando impacta su parte frontal de la camioneta con el tráiler. Dos personas resultaron fallecidas y tres heridos que fueron trasladados al Hospital Básico del Playa. Los fallecidos fueron identificados como Carlos Antonio Alcibar Arevalo, de 24 años, y Washington José Salazar Mite, de 53, el conductor y uno de los pasajeros, respectivamente. ¿Cómo ha quedado la camioneta? Bueno, como pueden observar, pues no toda su parte frontal destruida por el impacto que fue, pues no con la semicama que quedó incrustada. Los vehículos fueron trasladados a los patios de retención más cercanos, mientras se realizan las investigaciones del percance y se da con el chofer del tráiler, quien huyó del sitio. Informó Jorge Salazar. En Bocana del Lagarto, norte de la provincia de Esmeraldas, personal de la Armada capturó una embarcación con 10 sacos de yute repletos de clorhidrato de cocaína. La droga estaba embarcada en una lancha sin motor. Cuando elementos de la Marina realizaban operaciones de reconocimiento ofensivo y tras información de inteligencia militar, llegaron hasta el sector de la Bocana del Lagarto. En el cantón Río Verde, donde ubicaron una embarcación pesquera cargada con varios bultos que contenían sustancias sujetas a fiscalización. El operativo naval se dio cerca de la medianoche. La droga principalmente tenía la presencia de que iba a salir desde el sector del Río Verde, porque se encontraba la embarcación lista, ya estaba cargada con todo el material. Pero porque estaba en marea baja, se estaba esperando que la marea suba. El peso de la cocaína alcanzó los 286 kilos. Además, otra embarcación con tripulantes se encontraba en el lugar, posiblemente dando seguridad a quienes embarcaban el alcaloide, que al percatarse de la presencia militar, se dieron a la fuga. Esta sustancia sujeta a fiscalización está valorada en el mercado nacional en cerca de 300 mil dólares y en el mercado internacional en cerca de 3 millones de dólares. La droga y la embarcación fueron custodiadas por personal de la Armada hasta el muelle del Comando de Operaciones Norte para su posterior entrega a la Policía Nacional. Se dio con la embarcación por medio de información obtenida por inteligencia naval. Esta información, al ser recibida, se inició una operación fluvial para la captura de esta embarcación. Otro golpe a las economías narco-criminales que operan en la frontera norte, informó Iván Casamenú. Más de 200 kilos de droga fueron decomisadas en uno de los ramales del estero salado en el puerto principal. La sustancia estaba lista para contaminar los buques que salen desde las terminales portuarias. Estos dos caballeros permanecían ocultos entre los manglares. Aparentemente trabajaban en una camaronera, pero eso solo era una fachada. Realmente se encontraban custodiando una carga de droga envuelta entre sacos de yute. Que actitudes sospechosas al no saber qué decir por su presencia en el lugar. Y luego de una breve inspección al borde, en las orillas del manglar, se encontraron estos bultos, saquillos, maletas, con aparentes bloques con sustancias sujetas a fiscalización. Los hoy aprendidos se fueron localizados en este sector perteneciente a Tres Bocas, en el sur oeste de Guayaquil. Desde aquí esperaban la señal para proceder con la sustancia. Se puede presumir que por la capacidad de la embarcación y los motores son las que estarían destinadas a contaminar los buques mercantes que ingresan al golpe de Guayaquil y al puerto de Pozor. El peso total de la sustancia superaría los 200 kilos. El mecanismo que aplican es el de gancho ciego, es decir, abordar los buques en alta mar para subir la sustancia y posterior ingresarla en los contenedores con destino internacional. Esta tarea se ejecutaba con la complicidad de alguien dentro de las embarcaciones. A eso apuntan las tareas investigativas, a determinar quién era el contacto en el buque. También se encontraron embarcaciones con motores de 200 caballos de fuerza que se suman a las ya aprendidas por el comando de Guayacostas, que son las que aparentemente, por su capacidad y por la potencia de los motores, que estarían contaminando a buques mercantes en el Golfo de Guayaquil, informó José Mora. Al volver, el Consejo de la Judicatura suspendió a cuatro jueces, tres fiscales y un secretario judicial. Todos son investigados por presunta delincuencia organizada en el caso Metastasis. Ya regresamos. En sintonía de la emisión estelar de TBC Noticias, debido a la grave crisis que atraviesa el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Consejo Directivo del IES compareció ante la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre las acciones emprendidas para enfrentar la emergencia. ¿Cómo se pagará la deuda con los prestadores de salud externos? ¿Se garantizará la continuidad de los servicios médicos? Aquí lo revisamos. La atención médica en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podría estar en riesgo debido a la enorme deuda que mantiene esta entidad con los prestadores de salud externos. La deuda siente a 1.340 millones de dólares. Durante la comparecencia de Enrique Peña en la Asamblea, varios legisladores señalaron que la deuda que mantiene el IES con los prestadores de salud externos podría llevar a estos últimos a la quiebra. Ya los prestadores externos están debilitando esa atención al usuario que es el más afectado, el afiliado, el jubilado que se deriva a esta atención. Impago el personal porque ya no tienen de dónde más sacar la plata, préstamos bancarios vencidos, hipotecas. El presidente del IES se comprometió a pagar la deuda, sin embargo indicó que debido a la compleja situación financiera que atraviesa la entidad, los desembolsos se realizarán en un plazo aproximado de cinco años. Le vamos a pagar poco a poco, le vamos a entregar bienes, estamos con los grandes acreedores conversando la posibilidad de entregar bonos. Directores de hospitales y clínicas privadas solo tienen un pedido para el presidente del IES. Pero pida a nuestro presidente, pídale, que le diga al señor Minfinanza que por favor se caiga con los villos Caracas hoy pues. Que por favor pida prestado al Banco Mundial Internacional. Una de las alternativas que propone el consejo directivo de esta institución para atender la crisis es reestructurar el sistema de derivaciones. Los prestadores externos en el año 2022 nos facturaron 600 millones de dólares, en el 2023 nos facturaron 900 millones de dólares, en el 2024 el presupuesto que tenemos para pagos es 500. Las autoridades del IES responsabilizan al gobierno del expresidente Correa de desbordar las atenciones hospitalarias al extender sin costo adicional las prestaciones de salud a los hijos de los afiliados, informó Álvaro Terán. El plan Escuela Segura se transforma en un programa de comunidades educativas seguras, en donde se incluye a mayor número de colegios priorizados. Y se busca que los adolescentes no solo estén bien dentro de los establecimientos, sino también fuera de estos. El 12 de septiembre del 2023, una balacera registrada cerca de una escuela del Bloque 10 de Bastión Popular, obligó a los estudiantes a refugiarse debajo de los pupitres al momento en que la docente les pedía que se cubra. El 7 de febrero de este año, tres docentes fueron secuestrados cuando llegaban a su colegio en el Fortín. Tras el despliegue policial, se logró dar con el paradero de las víctimas y se detuvo a dos implicados. En los teléfonos de las personas aprendidas están las fotos de los profesores y videos que les hacían que ellos realicen para pedir el rescate. Y así varios casos de inseguridad, establecimientos donde se han lanzado panfletos o han existido amenazas de bombas, o que por actos terroristas se tuvieron que suspender las clases presenciales. Muchos padres de familia confesaban que pasaron en constante zozobra durante el año lectivo anterior, y por eso preferían las clases virtuales. Debería haber un equipo específico y especial para los niños. No, aquí no hay policía, casi no vienen por aquí. El plan Escuelas Seguras arrancó en noviembre del 2022 con 222 unidades educativas, y en este gobierno con nuevos enfoques de prevención frente a los hechos de violencia, pasó a convertirse en el programa de comunidades educativas seguras, con 357 establecimientos priorizados. En principio son 357, y esto va a ir variando en función de cómo se configuran los temas de seguridad alrededor de las instituciones educativas. La Policía Nacional sigue dando la custodia al ingreso, salida de los estudiantes, e identificando factores de riesgo externos a la unidad educativa. Personas que se dedican a economías criminales como venta de droga, venta de armas inclusive, para sacarlas del mercado. El programa actual tiene un nuevo enfoque, vinculado a más actores de la comunidad educativa, traspasando las paredes de los establecimientos. No solamente para los estudiantes, de los profesionales de educación, docentes, de heces, sino también para los padres, para quienes están en el sector. Y esto explica, va más allá del incremento del recorrido policial a la entrada y salida de clases, porque es necesario vincular a la comunidad. Que tengamos efectivamente mejor iluminación, que la persona que está en la tienda, por ejemplo, al frente de la institución educativa, sepa a qué hora entran y salen los estudiantes y puede estar pendiente de qué es lo que pasa y reportar a las autoridades si ve alguna novedad o si ve algún hecho potencialmente riesgoso para los estudiantes. Al mismo tiempo, construir corredores seguros para que el trayecto de estos estudiantes desde sus hogares hacia las escuelas también sea seguro. Con el nuevo programa, las unidades priorizadas serán abordadas de acuerdo a tres niveles. Riesgo bajo, riesgo medio y alto. No solo debemos proteger a los jóvenes en el sistema educativo, sino que ahora hay una amenaza más latente y es el reclutamiento por parte de los grupos criminales o los actores del margen de la ley, pues tenemos que protegerlos. Y para el nuevo año lectivo trabajarán aplicando este plan de acción. Informó Rosalena Vazcones. En Quito existe una reducción de muertes violentas. Sin embargo, las denuncias de extorsiones aumentaron. La Policía Nacional y el municipio trabajan en estrategias para la prevención de delitos en al menos 100 barrios. El Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Quito, aprobado el año anterior por el Consejo Metropolitano, fue presentado ante las máximas autoridades de la Policía Nacional. En este evento, el comandante del distrito, Wilson Pavón, expuso las cifras de los resultados de operativos y controles. Tenemos una reducción efectivamente en lo que es muertes violentas, un 53% de reducción. Entonces, el 52% pertenece a o corresponde a la violencia interpersonal. Sin embargo, las denuncias de extorsiones aumentaron. Los datos recabados por la policía revelan que este delito se concentra sobre todo en zonas económicas del norte y del sur de la ciudad. La nueva modalidad está relacionada con la utilización de las redes sociales. Tenemos algunos tipos de extorsiones, por ejemplo, se está trabajando en la extorsión virtual, no exponer tu vida privada justamente en las redes sociales. Hasta la fecha, en la ciudad, 1.200 personas han sido detenidas por varios delitos. En 100 barrios donde se generan las alertas, se están priorizando estrategias de seguridad, de manera coordinada entre el municipio y la policía. Un trabajo en conjunto, en equipo, se hizo una priorización a partir, por ejemplo, de la situación socioeconómica, de la presencia de las instituciones, pero también de los índices alrededor de violencia, criminalidad. La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, indicó que para el mes de junio se lanzará el proyecto de integración tecnológica. Es decir, que los sistemas de vigilancia del ECU 911 del municipio y de otras entidades estén conectados entre sí para la prevención de los delitos. Por parte de lo que es el ECU 911, cerca de 750 cámaras, pero aparte de eso tenemos cerca de 1.027 cámaras municipales que se encuentran, por ejemplo, en mercados, en espacios públicos, que se encuentran también en el sistema metropolitano de transporte, que es lo que buscamos generar esta integración. En esta primera reunión estuvieron presentes los jefes de los distritos de policía de Quito y otras autoridades vinculadas al ámbito de la seguridad. Informó Priscila Cadena. La ARCSA señaló que mantuvo un acercamiento con la Escuela Politécnica Nacional para conocer los pormenores de la investigación que hace referencia a una presunta contaminación de leche. La entidad señaló que los estudios se encuentran inconclusos y que se obtendrán resultados definitivos del tema en tres meses. Sobre la investigación desarrollada por la Escuela Politécnica Nacional en relación a la presunta contaminación de leche con metales pesados, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, señaló que mantuvo un acercamiento con la institución académica para conocer los pormenores del estudio realizado. Tras las citas, indicó que la investigación está todavía inconclusa y que dentro de tres meses se conocerán los resultados definitivos de la misma. A más de esto, se pidió a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales cuando se trata de casos de contaminación de alimentos. La empresa señaló que continúa trabajando para garantizar la calidad e inocuidad de este alimento, gracias a la estricta vigilancia que se mantiene en todos sus niveles de producción, desde el ordeño hasta su ubicación en Purchas. Es así que para este año están planificados 1.310 controles a puntos de fabricación y la misma observancia a 3.363 productos registrados de leche y sus derivados. Informó Edwin Benalcázar. El Consejo de la Judicatura suspendió a cuatro jueces, tres fiscales y un secretario judicial. Todos son investigados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. Ocho servidores judiciales más son suspendidos por el Consejo de la Judicatura al ser investigados por presunta delincuencia organizada que involucra a trabajadores de la justicia con el narcotráfico, en el caso denominado Metástasis. Los mismos no podrán acceder a sus remuneraciones por tres meses y después de ese tiempo y una investigación administrativa podrían incluso ser destituidos. Estamos hablando de cuatro jueces, de tres fiscales, varios de ellos dedicados a materia penal en donde se supone, donde tienen que investigar precisamente delincuencia organizada. Los funcionarios suspendidos son de las provincias del Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo y Manaví. Funcionarios que han traicionado a la función judicial y a sus propias funciones de jueces, fiscales, secretarios, hayan tomado el camino equivocado violando la ley. Pero creo que el Pleno, con esta línea que seguimos adelante, de transparencia, ética y de firmeza, estamos haciendo un camino histórico para cambiar lo que es el Consejo de la Judicatura. Entre los funcionarios judiciales está Carlos Zambrano Navarrete, presidente de la Corte Provincial de Manaví. Según la Fiscalía, propiciaba escenarios idóneos para que los sorteos de las causas recayeran en jueces afines. Informó Valeria Navarro. Un juez fijó fecha para que Mayra Salazar, una de las piezas claves del caso metástasis, y Purga rinda su testimonio anticipado. El próximo jueves 28 de marzo, se recibirá el testimonio anticipado de Mayra Salazar, una de las principales procesadas por el caso metástasis, y que sus conversaciones vía chat permitieron desglosar el caso Purga. Mayra Salazar se encuentra retenida y deberá ser trasladada hacia la Corte Nacional de Justicia para cumplir con la diligencia tras acogerse al programa de víctimas y testigos. A cambio, buscaría una reducción de la condena. Su traslado se dará con estrictas medidas de seguridad. Se busca proteger su vida por la información que maneja, y su testimonio ayudaría a explicar más las relaciones que se establecían a cambio de favores judiciales y dinero. No se descartan más implicados. La audiencia será pública y Mayra Salazar podrá ser interrogada por otros abogados. El testimonio de Salazar es clave, pues según la Fiscalía y la revelación de conversaciones telefónicas, ella, ocupando la Dirección de Comunicación de la Corte Provincial del Guayas, presuntamente operaba como relacionista pública entre jueces, funcionarios judiciales, narcotraficantes y políticos, informó Valeria Navarro. Respaldar a la Fiscal General del Estado y su institución se ha vuelto una tarea casi imposible para la Asamblea Nacional, la cual se irá de vacaciones sin haber resuelto la moción presentada por Henry Kronfle, con la que se pretende apoyar las acciones emprendidas por Diana Salazar. Una vez que cumpla con ciertas condiciones, ¿cuáles son? Enseguida les contamos. La Asamblea Nacional no incluirá en el Pleno de este jueves la moción de respaldo a la Fiscal General del Estado presentada por el Partido Social Cristiano. El documento proponía apoyar la gestión de Diana Salazar, una vez que brinde detalles sobre algunas investigaciones de corrupción y crimen organizado. La bancada correísta, principal opositora de Diana Salazar, no descarta que la moción pueda incluirse en una sesión a futuro. De hecho, les parece interesante que la fiscal pueda dar cuenta a la Asamblea sobre su trabajo. Al igual que hay el interés y se ha mostrado en metástasis y en purga, también debería haber igual interés en el tratamiento de otros casos que están rezagados. Díganme cuál es la parte insultante, vejatoria, o que podría generar eventualmente una resistencia de los asambleístas para apoyar, o de la misma fiscal para tener una mala reacción. La bancada de Construye, que impulsó en tres oportunidades las mociones de respaldo a la fiscal, anunció que ya no lo intentará más. No obstante, su posición de apoyo indicaron seguirá siendo la misma. Para nosotros fue muy preocupante esto, porque una vez más querían tener información privilegiada de lo que se está investigando. Si se insiste en presentar la moción social cristiana, la bancada de gobierno y los asambleístas independientes mencionaron desde ya que no la apoyarán. ¿Y por qué quieren ustedes investigar lo que está haciendo la fiscal? Por lo tanto, tenía trampa este apoyo a la fiscal. Bajo ningún concepto se le puede quitar la titularidad que tiene la fiscalía. O sea, ellos no se pueden liberar de manera anticipada la información. Entonces, esto como tal no puede ser parte de lo que está haciendo la asamblea. Varios actores de la asamblea consideran que la moción propuesta por Henry Cronfle podría poner en duda el rechazo al juicio político contra Diana Salazar por parte de la bancada social cristiana. En el sector del Comité del Pueblo, al norte de Quito, este miércoles los vecinos se llevaron una tremenda sorpresa. Y es que al subir a la terraza en la piedra para lavar la ropa de su edificio, se encontraron con una gran tortuga viva, rodeada de lechugas y un poco de agua. El indefenso animal estaba atrapado sin tener a dónde ir. Inmediatamente alertaron a las autoridades. Los servidores policiales pudieron tomar contacto con la propietaria del domicilio, una casa entera, en la cual quien nos manifiesta que uno de sus inquilinos, se presume, dejó esta tortuga hace dos días en el interior de una lavandería, llena de agua y con un poco de comida. Según la propietaria del inmueble, un vecino de nacionalidad venezolana habría sido quien trajo la tortuga a su casa, aunque ella asegura que no lo había notado antes. Pero yo ni siquiera he sabido que ha habido la tortuga arriba en la lavandería, porque yo al chico lo veo que se va todos los días a trabajar, ya viene esta hora más temprano, un chico muy responsable. Eso es lo que a mí me admira, que él haya traído esa tortuga y la haya puesto ahí. En horas de la noche la policía arrancó con su rescate, la tortuga que no era pequeña. Se dejó atrapar sin problema y lograron sacarla de ese hueco oscuro. Por ahora la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía se encargará de reinsertar al verde animalito, a su hábitat natural, tomando en cuenta que se trata de un animal silvestre. Se procederán con las debidas investigaciones. Puede considerarse un delito ambiental. Nosotros ya estamos indicando todo esto a la unidad que le corresponde para ver que se inicia una investigación sobre el hallazgo de esta tortuga. La dueña de casa desconoce el paradero del inquilino, quien hasta el cierre de esta nota no ha aparecido. Por favor, estos animales no son de ciudad. Estos animales es fauna silvestre. Que respetemos la naturaleza. Gracias por su cariño, compañía, pero sobre todo esa fiel sintonía. Que descansen amigos. Un abrazo grande. Gracias.